Hey, hola que tal, muy buenas a todos, yo soy el Guerrero064 y el día de hoy estamos en el capítulo número 17 de la serie de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y bueno, recordad que en el capítulo anterior nos quedamos aquí en esta bonita puerta, la cual desbloqueamos gracias a que tocamos la... Gracias a que toqué la melodía del tiempo, y con eso la desbloqueé. Y bueno, entramos a esa misma zona, y vemos que en el agua hay como... como fondo, a ver... No, pero no hay nada, ¿no? No, no hay nada, venga, vamos a salir de aquí. ¿Cómo? Ahí. ¿Y si me cubro con esto? Lo mato también. Easy peasy. A ver, ¿qué hay aquí? Un pozo con... Agua. Llega hasta el fondo. Hay un cofre. A ver, ¿puedo llegar? Sumergiéndome con esta. Un, dos, tres, dos, uno... No, es imposible. Me ahogo. Entonces, ¿no hay más zona? ¿Y aquí hay algo para arriba o qué? A ver, vamos a salirnos para poder... Utilizar el... Utilizar el zoom... Este, sí, por aquí hay zona. Y por otro lado, aquí abajo. ¿Puedo utilizar el de este? Sí, ahí. 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 Pero no, no me agarra. Y acá no hay nada, ¿no? Puro adorno. Simples detallitos. Detallitos iba a decir. Y acá hay otras escaleras. Mira, una... Homúncula o... ¿Cómo se llaman estas vainas? Eh, pero no es de la que me da cosas. Pero escucho otra. Eh... Hay varias. Claro, pero no voy a llegar a matar a aquella. Lo máximo que llegue es ahí. Mira, pero ahí, ¿qué sé cómo se murió? ¿Y si vuelvo a...? Desde aquí más abajito. Dios, no. A ver, vamos a subir por aquí. Y nos vamos a hacer todo a la... A la derecha. Para evitar... Que se nos acerque. Aquí sigilosos. No nos ve. Bien. Aquí pasamos... Sin que nos vean. Se cierra la puertita. Y aquí tenemos... Otra de nuestras... Amigas estas agresivas. Que hay que neutralizar... Con el... Link. Pero vamos a ver, Link. Link. Esa puntería, hombre. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahora, ¡tómalo! ¡Tómalo! Dije, ¡tómalo! Se abre la puerta. Y un nuevo cofre. ¿Eh? Venga, vamos a abrirlo. ¡Oh, y es de... Tocho! O sea, grande, pues. ¡El mapa! ¡Bien! Yo aquí quería la espada maestra o algo así, pero... Si me das el mapa. Ah, no, que la espada maestra ya la tengo. A ver. Es un templo grandote. Das pisos, una línea. Y estoy... Zona que conecta con otra. A ver. Es por aquí. Por donde yo vine. Eh... Van a ser dos zonas iguales, sí. A ver. ¿Entro por aquí? No. ¡Ay, qué susto! Me acabo de pegar la planta. No sé por qué, pero la vi más lejos. Ok. Muérete tú. Venga, nos vamos a teletransportar aquí. ¡No, pero agárrate! ¡Agárrate, agárrate! A ver, Link. ¿Eres tonto o eres tonto? Bueno. Qué tonto que soy yo. ¿Tu muerte? Qué fácil es echarle la culpa, Link. Cuando el tonto soy yo. Venga. Muere. Dame un corazón, por favor. Ah, otro pozo. ¿Será igual? Sí, es igual. Va, claro. Va a ser el... Se unen por un pasillito. Y a ver, ¿y esta puerta dónde me lleva? Ya que no puedo ir a otro lado. Oh, y esta se cierra con... Con seguro. Ahí fue donde el... Ok, vamos a salirnos porque siempre... No, bueno, no. Mira, aquí hay restos para agarrar corazones. No, esa cosa ya me está empezando a desesperar. Dame. ¿Quieres? Gracias. No hay más. Aquí enfrente. Va a haber uno por lo menos. Bueno, mira, mira. Tres y medio ya es ganancia, ya es negocio, ya es algo. Ahí es donde la llave. ¿Qué zona de mapa se conectan? Ahora vamos a abrir el mapa. Eh... Ahora vamos a entrar. Puede que me lleve a otra zona. A ver. Tenemos una araña. Utilizamos aquí nuestra escopeta. Venga, amiga. A ver. ¿Qué zona nos llevará? Un cuarto. Aquí seguro habrá una luz. Estoy seguro. Tenemos aquí... Podemos usar la escopeta. Y ya va a aparecer. Armas en Telen o Zelda. Una pistola. Yo que sé. Telen o Zelda. Breath of the Wild 2. Añaden escopetas. Añaden escopetas. Aquí ya es... Irrelevante. Irrelevante. A ver. Bueno, no es irrelevante. Hay unas flechas pintadas en el suelo. Eh... A ver. Acá aquí hay. No es que sea irrelevante, sino que... Bueno, pues ya es como para... Yo solo quería como... Pasarnoslo, digamos. Aquí se desbloquean estas... Espera, espera. Yo había visto unas escaleras... Acá. O sea, ¿tengo que...? Puedo jalarlo. Agarrar. Ahí. Me están llegando mil ocho mil whatsapps. Y... No, falta sacar a más. Y ahora lo empujamos. Que seguro va a ser... Turrún. Turrún. O sea, Link. Qué fuerte estás, eh. Te mereció la pena el crecer. Aunque, insisto. Perdió muchos años de su vida. Pobre Link. Es el precio de ser un héroe. Venga. Avanzamos por aquí más. Ya casi lo tenemos. ¿Qué es ese sonido? Como ese... Ya ver. ¿Y este dónde nos lleva? Otra zona. Acá. A ver. ¿Y esto qué es? Ah, o sea... Entiendo, entiendo. Había que subir por las escaleras para empujar esta cosa. Esa... Esa super cajota. Para... Claro. Si subía... Ya. Entiendo, entiendo. Venga, subimos. Burr, burr. Por acá. No. Mira, ahí está la piedrota. Eh, mira, ahí ese ojo. Lo voy a dejar. Yo creo que hay que pegarlo. Pero, a mero ojo... A ver. Tengo que... Lentamente... Ahí. No, no pasa nada. Venga, empuja la piedra. Una piedra cuadrada. Imagínense para labrarla. Los que habrán labrado estas piedras. Para los que no significan, pues la palabra labrar es tallarla, ¿no? Ay, perdón. Darle moldura. Venga, pues ahora bajamos. Ahí me quebro... En tres. Y venga. Subimos por aquí. Aquí un poco un puzzle. Turun, 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 turun. Y empujamos. Ahí. Y... Claro, las líneas del piso marcan así donde tenemos que empujarla. A ver, a mí me interesa en qué zona... O sea, en qué piso estamos. Ay, me duele un montón la garganta. Tengo enginas también. Me duele. Venga, súbete, Link. Súbete, hombre. Ahí. ¿Otro? Vas al gimnasio, Link. O sea, para estar dormido... ¿Siete años? Estás bastante musculoso. Yo estaría todo... Oh, mormado. ¿Dormir siete años? Hola, amigo. ¿Qué me cuentas? En serio, subí hasta acá para nada. A ver, Link. Por favor. En serio, subí hasta acá para nada. Porque yo no puedo pasar a hacer nada. Menudo desperdicio de tiempo. Bueno, por lo menos ya... ¿Qué quieres, Navi? Oh, ¿en serio? Necesito una llave. ¡Wow! No se me había ocurrido, Navi. Navi siempre diciendo... Tantas... Iba a decir ahí una palabra... Antisonante. Pero no. Diciendo cosas obvias. Venga. Espera. Antes yo quería... Aquí había donde el ojo amarillo... Aquí. Como zona. Pero en la cual... No puedo hacer nada. Pero si hago aquí un salto de fe... Tampoco llego. Venga, pues hay que regresar. Ahí perdí un montón de tiempo. Hola, amiga araña. ¡El araño! Nos volvemos a ver. Gracias por morirte. Gracias por el Cora. Te lo agradezco de Cora. Y venga. Vamos a volver. No tengo ninguna de esas porquerías todavía. De los focos. De la antigüedad. Barra. Velas. Venga. Vamos a pasar de las vainas esas. Y vamos a subir por aquí. A ver aquí que hay. Entiendo. Si me aviento desde allá... Oh, espera. Si me dejo caer desde aquí... No llego. De todas maneras, no llego. Voy a volver a intentar presionando el botón de sumergir. Y se lo hago con un salto. Se me ocurre que... Ahí. No, es imposible. Necesito más potencia. Oh, espérate. Se me ocurre que en este templo... Me den las botas de fierro. Porque supongo que las van a dar en todos los telinos. En las celdas hay. Venga. Volvemos a subir. Aquí vamos a tener que volver a usar la escopeta. Oye, no. No. Qué bueno. Porque no tenía ganas. Y entramos. Y bueno. Lo que nos pasa. Me vuelve a pegar esta cosa. Bueno. Estamos aproximadamente en el minuto 13 del video. Y quería comentarles que... Si les está gustando. Pues no olviden que pueden... Darle me gusta al video. Para hacerme entender que les ha gustado. Se pueden suscribir. Me pueden comentar. Me pueden regalar su like. Hacerme feliz. Y pues nada. Si están oyéndome. Pues quiere decir que les ha gustado. Así que pues... Un me gusta no... No le quita el tiempo a nadie. Y aparte me hace muy... Feliz. Y venga. Nos damos aquí un chapuzón. ¿Qué? ¿Por qué te vienes para allá, Link? Esa no era la idea. Venga. Ahora que vaciamos... Me están empezando a molestar tú y tus amigos hermanos. Ahora puedo bajar por este pozo. Pues no. Mi teoría de las... ¿Por qué se pondrá con niebla? Ahí se le ha salido como... Como... Como Goku. Él. ¡Uy! Así le hacía a Goku cuando era niño. Venga, agarramos vida. Y aquí va a haber... Un cofrecito donde va a haber la llave de la zona a la que fuimos primeramente, ¿no? Yo creo que sí. Venga, abre... Link, ábrelo. Por favor. Ábrelo. A ver. Si lo quieres, ¿no, eh? Ahí. Es que la estaba equivocando de... De botón. Encontraste una niña pequeña y te abre una puerta cerrada. Úsalo solo en no sé qué, no se cuento. Venga. Oh. Desapareció el agua. ¿Para dónde se fue? ¿Quién sabe? La estuvieras con las ratas. Venga. Y aquí... ¡Ya! Vamos a... Ir a aquella zona otra vez. Espero que el puzzle ya esté... Siga resuelto. Porque, la neta... Yo creo que voy a cortarle... Sí, no está resuelto. Porque volverá a pasarlo y que ustedes lo vuelvan a ver. Todo el proceso. Se alargaría el video. Innecesariamente. ¡Venga! Todavía no tenemos ninguna lamparita. O sea que todavía nos falta muchísimo de templo. Pirin, pirin. Hola, amiga. Araño. Me obligas a usar mi escopeta. Y todavía le doy al golpe de... Eh, corazón. El golpe de... De gracia. Venga. Hola. Vieja amiga. Muere. 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 You are dead. Bueno. Según yo quise decir que tú estás muerto. Pero mi inglés es más malo que el... Que... Ay. No se me ocurre nada. Es muy malo. River. River. Venga, que esté resuelto. Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, prácticamente no perdí el tiempo. Todo fue por una buena causa. Subimos más. Sigo un poco enfermo. Tiri, 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 tiri. Súbete, Link. Sube más. ¿Y aquí qué hay? De aquí seguro que llevo allá. Pero yo creo que eso no tengo que hacerlo ahorita. Yo creo que ahorita tengo que... Acceder a... ¿En qué suena voy? Sigo en el cuadro. Claro. Un pasillote largo de aquel. De aquellas. Uy, ahora son dos de las amigas estas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Mal. Dile a tu amiga... Que... Se comporte. Muere. No, se volverá a ser mala. Pero no sé, yo lo evito. Vamos, Link. ¡Ay! Y ahí. Se la rifaron. Me metieron una paliza. A pesar de ser unos voces... Bueno, unos voces. Unos... ¿What? Este corredor está torcido. ¡Me lo juras! Ya sé que está torcido, Navi. Tonta. Y ahora que te voy a estar de cabeza, Di. Observa la sombra de los monstruos que cuelgan del techo. A ver. Ese es un cofre. Yo no veo nada, Navi. O sea, ¿pero cuál es el techo? Se supone... Este va a ser el techo, ¿no? O ese. ¿Cuál es monstruo? Venga. ¿Para acá? Eh... ¿Qué dice? Hay un cofre de tesoro aquí. Ay, Navi. Me lo juras. Pero... ¡Oh! ¡Ay, ay! Yo creo que tengo que matarlo. Viene, 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 viene. Hola. Una mano. La mano peluda. ¿Y cómo hay qué? Es que, ¿qué hago aquí? ¿Si me tiro? ¡Oh! Dinero, dinero. ¿Y si me quedo parado, vuelven a abrir? No. ¿Y dónde saco yo esa llave? Ya sé. Voy a ver si llega y me agarra. Venga, estoy perdido otra vez. Espérate. ¿Y si? Aquella zona del... Del cofre, la que ya os dije antes. La de si salto desde aquí, a lo mejor y llego. Voy a calarle. A ver. A ver, me rompo todo. Y aquí voy a hacer el salto. Nah, está lejísimo. No me rompo todo. O sea... Perdido otra vez. Pues venga. El video lleva 20 minutos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden regalarme su like, suscribirse. Y déjenme en los comentarios qué opinan del video. Así que nada. En el siguiente tocará descubrir cómo abrir esa puerta. Muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.